Música Hola mis amigos de Youtube, hoy les traigo un top 10. Las criaturas más extrañas del océano. En este vídeo vamos a estar todos, como siempre en todos los top 10. Y como jejeje yo termine primero en el último top jeje, empezaré primero. Puto hermano, me engañaste para terminar primero vos. Tranquilo Goten, no pasa nada, recordad que ahora estás segundo, y vas a terminar primero. Trunks, tienes razón, gracias por hacerme recordar. Me cago en todo, cuando va a comenzar el vídeo, me estoy aburriendo. Bueno, una vez más a pedido de pan, bueno comencemos. El número 10, en el puesto 10 está. El tiburón duende, su alargado hocico no es pura apariencia, lo utiliza como una herramienta sensorial que puede detectar campos eléctricos producidos por otros animales, además tiene la mandíbula extensible. Te toca Goten. El número 9, en el puesto 9 está. Lopiformes, el pez que va a pesar. Este pez utiliza la protuberancia que brota de su cabeza como un señuelo para atraer a otros peces. Solo con mirar esos dientes ya te puedes hacer una idea de lo que va a pasar. Te toca Trunks. El número 8, en el puesto 8 está. Pez abisala noplogaster, estos peces abisales tiene los más grandes dientes que cualquier pez en el océano puedan tener, proporcional a su tamaño. Te toca Pan. El número 7, en el puesto 7 está. Shaolidus sloani, mide aproximadamente 11 pulgadas de largo, sus dientes son más de la mitad de su longitud. Te toca Goan. El número 6, en el puesto 6 está. Pez piedra, más te vale que no hagas enojar a este pez, que además de su camuflaje, tiene espinas venenosas que sobresalen cuando se sienten amenazados. Te toca Goten. El número 5, en el puesto 5 está. Tiburón boquiacho, aunque más pequeño que su compañero plantívoro, el tiburón peregrino, este tiburón tiene claramente el nombre superior. Te toca Trunks. El número 4, en el puesto 4 está. Cocinfis, no querrás tener esta especie de sapo de mar en tus manos. Esas espinas harán que las verrugas sean la menor de tus preocupaciones. Te toca Pan. Que bien, llegamos a los 3 primeros. El número 3, en el puesto 3 está. Tiburón peregrino, el segundo pez más grande del mundo, los tiburones peregrinos utilizan su poder para alimentarse de plantón diminuto. Te toca Gohan. Bueno jejeje, era de esperarse que Goten se quedara en primero, fue un regalo de navidad. El número 2, en el puesto 2 está. Pez hacha, sus ojos aterradores apuntan hacia arriba para que puedan detectar cualquier sobra de alimento que podría estar cayendo desde arriba. Te toca hermano. Gracias hermano, te quiero mucho. El número 1, en el puesto 1 está. Pez dragón, estos pequeños individuos, la mayoría solo crecen hasta aproximadamente 6 pulgadas de largo, tienen un órgano especial llamado fotóforo que le permite producir luz y dejar que su presa llegue a ellos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no olviden comentar que les pareció el vídeo. Bueno me despido. Chao. XD Yo también me despido. Chao. XP Chao a todos. XB A la mierda a todo. Chao. XC A la mierda a todo. 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 XC